Hola, me llamo Carlos Herrera, soy programador web desde hace más de 10 años, especializado en PHP y en Javascript. Y en este vídeo os quiero contar qué son las promesas de Javascript y por qué es importante dominarlas. Bien, las promesas de Javascript se incorporaron a Javascript al lenguaje en la versión 6 de Javascript, en diciembre de 2015. Es cierto que antes había librerías de terceros que ya implementaban, cada una con su API particular, este concepto de promesas, pero fue en la versión 6 de Javascript donde Javascript las incorporó de forma nativa. Una promesa es un objeto que representa un valor que puede que esté disponible ahora o puede que esté disponible en el futuro o puede incluso que nunca llegue a estar disponible. El caso es como no sabemos en el momento en el que va a estar disponible, pues todas las operaciones dependientes de haber conseguido ese valor, de tener disponible ese valor, hay que posponerlas en el tiempo. Podemos imaginar, por ejemplo, una petición HTTP a por Get, a por recursos, que nos devuelva un JSON con datos o un acceso a base de datos o al local storage o a cualquier sitio. Algo que no sabes cuánto va a durar, pero sabes que va a costar algo de tiempo y que vas a tener el procesador en principio parado. Entonces, esa sincronía es la que nos permite manejar las promesas. De forma que la promesa va a realizar la petición, va a realizar el acceso a base de datos, va a realizar esa operación asíncrona. Nosotros seguiremos con nuestro código, Javascript seguirá ejecutando el código, pero habremos dejado preparado en la promesa qué código queremos que se ejecute cuando la promesa termine. La promesa es algo así como que nos prometen, nos aseguran, ese objeto nos asegura que cuando el dato esté disponible, se va a ejecutar el código que dejemos preparado. De esta forma, podemos seguir haciendo operaciones independientes de este dato y cuando este dato que hemos querido conseguir lo obtenemos, pues ya ha vuelto la petición o ya la base de datos se ha ejecutado la consulta y ya tenemos el dato disponible, pues Javascript vuelve, deja de hacer lo que estaba haciendo, vuelve a esa operación que se quedó ahí pendiente y ejecuta lo que hayamos dejado preparado. Y cuando ya ha acabado lo que hemos dejado preparado, retorna a donde se haya quedado del hilo principal. No es que sea multi-hilo, pero digamos que se interrumpe el flujo para volver a ejecutar lo que habíamos dejado preparado y luego retornar al punto donde se había quedado. Y la importancia que tienen las promesas, realmente son útiles porque nos permiten manejar la sincronía de forma sencilla, de forma eficiente, de forma muy fácil. Pero además es una tecnología, por llamarlo de alguna forma, una técnica, que usan muchísimas APIs de Javascript, APIs nativas, como el API Fetch, el API Cache, un montón, los Service Workers, hay un montón de librerías y de APIs nativas de Javascript que utilizan promesas. Pero también hay muchas librerías de Javascript de terceros, como Ajax, jQuery, Córdoba, hay un montón de librerías que también utilizan promesas en su uso. Entonces es muy importante dominarlas para poder utilizar estas librerías tan potentes tanto del propio Javascript como de terceros.